hola chicos cómo están el día de hoy acá en checkline vamos a continuar con mafia 3 esperemos que nos corra bien o por lo menos decente decentemente no lo sé si nos va a correr bien o no la verdad que por episodio varía muchísimo 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 no puedo decir si va a correr bien o va a correr mal la verdad aquí le traigo un coche es muy 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 raro no sé a veces funciona bien a veces funciona mal y bueno no puedo como les digo decirles que si va a funcionar bien porque no lo sé pero últimamente he estado viendo mientras que hemos jugado varios de estos carros rojos si se dan cuenta ahí hay otro deben ser carros que hay que destruir seguramente o carros que hay que seguir una de esos dos o sea no hay no hay otra opción son dos creo que dos tipos de opciones que te sigue o que te o que no te sigue o sea que sigue eso que revientas nada que ver que no te siguen bien entonces voy a tengo que destruir supongo que tengo que destruir ese vehículo no tengo granada voy a voy a antes de entrar supongo llamar este tipo necesito reabastecimiento en juan verdún hoy directamente si por favor no te veis más allá por favor no seas malito y no te veis el día bonito necesitas algo de esto a ver qué tienes si tienes bombas explosivos si necesito granada bueno banditas y municiones supuestamente supuestamente tengo molotov tengo cuatro molotov fíjense entonces tengo cuatro molotov ¿y por qué no podría tirar esas molotov? ah en ese rb veamos se está quedando pegado nuevamente veamos 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 eeeeh ah ok ahí cambio estos son molotov si no me equivoco es una bomba incendiaria todo el mundo afuera el cabrón me ha dado se quedó pegado pero no le hizo nada no le hizo nada o sea ¿y esto qué es? un voodoo no se para qué en serio que no se para qué podría servir un voodoo entonces estoy viéndolo con mis propios ojos atrapada esa idiota de los huevos me quiere hacer disparadme por la guardia Entonces, probablemente... Creo que soy yo. Tengo 3 balas. No estoy listo para morir. No estoy listo. ¿Para qué te metes en la mafia, hijo de tu madre? No. Puta. Hijo de la puta. La cosa se pone fea. ¡Enviado a todos los hombres! Bueno, ya maté a todos, pero... Comprenderán que van a llegar, así que no... Supongo que desde acá arriba a lo mejor podría atacarlos un poco mejor. Ahí vienen. Ahora vas a morir. ¡A cubierto! ¡Llegó el chaval justo! Ya, bueno. Ehm... Voy a recoger esa pieza. Estos tipos van a entrar. Van a entrar. ¡Voy a lanzar un cóctel molotov! ¡Voy a lanzar! Me estoy quemando. Entonces, tienen un poco de mercancía que yo quiero quemar. Ehm... Como que ya me acostumbré... A los... A las pegadas, la verdad. No me quiero quemar. No me quiero quemar. En serio. Me parejos! En serio. No me quiero quemar. Como que salió no me repartida. Si cute. Un 30 metros. A dos perifu... Bueno... Esa las que está. La underwear. Esa es la nueva mujer.. Y jeje. no sé si sea realista y con la caja de combustible reviviente la verdad no sé se reventó le disparé a la caja de combustible les voy a aprovechar de hacer esto entonces hubo un problema con la grabación así que gastamos de vuelta no sé qué va a andar pero no se preocupen yo me encargo de arreglar el vídeo para que se vea todo junto no tienen ni puta idea el licor casero es lo que es me da igual lo que esos negros del baño y yo creo que me quedo con alfa son distintas pistolas sigue la verdad no y no sé algo algo ayuda o sea no y ese vehículo está que se pasea harto rato la verdad por aquí es que comenzamos la afirmación está que se pasea entonces veamos está ahí fíjense o sea ni siquiera se ha movido el tipo entonces podría matar al conductor y luego reventar el vehículo si se despega vamos a hacerlo tranquilamente creo que si se despega vamos a hacerlo tranquilamente estoy teniendo unas bajas de fps increíbles en serio pero ya tiene que ver mucho con eso va a ayudar alguien le ha dado un arma a este estúpido por favor no te sigas pegando tanto informan de altercados en el barrio irlandés se agradecerá que cualquier unidad en la zona este un vistazo no está casi casi me voy de frente y choco entonces eso de acá es alcohol ilegal entonces podría ir ahí pero no sé si hay policías no hay policías entonces podría meterme por esa zona no, si hay policías pareciera que hay muchos policías entonces no, hay muchos policías fíjense que si hay policías voy a esperar un rato la búsqueda vamos a ver algo chicos vamos a esperar un ratito ahí viene un policía y no no es buena idea en serio creo que tengo que tener mucho cuidado ni siquiera lo había visto me va a ver no sé por qué cuando mata un policía automáticamente se alerta o no no se alerta no se alertó nadie no sé por qué pero me pasó un par de veces anteriormente que cuando mataba un policía se alertaba a la gente no sé no sé no sé por qué está tan mal la calidad esta pero bueno detesto hoy en día detesto a 2k en serio los detesto los odio hermano no he podido jugar este juego bien desde ningún puto momento a todas las unidades abandonamos la persecución dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar repito orden de persecución cancelada abandonen la búsqueda no puedo jugar nunca bien nunca 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 sacaron un parche y bla 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 y miren fíjense aún sigo lidiando con toda esta puta mierda y acá hay mercancía que puedo destruir disculpenme si me enojo y digo palabrotas pero da rabia y ni siquiera puedo pedir como el reembolso por decirlo así entonces la policía la policía se está acercando ojo así que prefiero salir fíjense que la policía o sea la policía viene y estoy pegado hasta en las cachas en serio y están viniendo fíjense ahí están viniendo aún no me han no me han visto y tengo que esperar un rato chicos no puedo acercarme al sitio viene otro policía ahí estoy viendo todas las unidades código 60 agente herido esto es un código 60 así que no voy a poder hacer mucho la verdad no sé si alcance a hacerlo ojo entonces debería haber una puerta de salida por atrás vámonos 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 ¡lo tengo a tiro! ¡corre! 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 últimamente me estaba enfrentando a mucha policía ya llega la policía la demasiada policía yo no creo que me defiendan a lo mejor me defienden no sé si me defienden la verdad prefiero perderlo ya llega la policía de verdad mmm ojalá pueda este tipo está manejando uff ese tipo el policía está manejando bastante bien entonces me voy a ir corriendo porque por ahí no va a pasar puedo agarrar la autobotada o no me ha unidades de respuesta se ha perdido contacto visual con el sospechoso no entiendo por qué a la gente no le gusta la policía entonces ahí está la policía y no tenemos no tenemos donde cruzar no me ha visto o sea está dentro del local voy a esperar chicos que vaya a hacer esto entonces ya estamos libres de la policía por lo menos y lo bueno de esto es que puedes pedir un vehículo cuando quieras así que vamos a pedir nuevamente el vehículo tengo algunos vehículos bloqueados pero supongo que esos vehículos que tengo ahí de abajo son los que te dan por la edición deluxe supongo no estoy seguro y justo acá al costado tengo el otro sitio entonces es un poco complicado tener a la policía tan cerca a mí la verdad porque molesta molesta bastante o sea me parece que de hecho necesito reabastecimiento en Juan Verdun vi a alguien a Juan Verdun a recoger mi pasta estaré allí pronto necesito guardar el dinero tengo 11.000 que es muchísimo y necesito comprar curitas y cosas por el estudio primero voy a comprar primero voy a comprar segundo probablemente aún no puedo lo otro pero compré algo de eso y compré algo de eso yo creo que ese con ella meterle 8.000 tenía 11.000 igual gasté algo de plata ahí pero bueno es lo que se necesita la verdad no no chocó el auto genial entonces ya que la policía se fue un poquito voy a sacar mi arma la verdad en serio porque esto esto se viene con pelea con pelea propia cuídate cuídate wow entonces si sirvió realmente lo otro ahora tengo tres barras de vida pero eso no bueno me ayuda no digo que no pero pero wow casi explota mi auto creo necesitaría yo creo que y me queda un tipo voy a correr no voy a desarquearme al vehículo entonces si me sirvió la verdad comprar las curitas si se dieron cuenta me salvaron de la muerte así que me pareciera que nada de esto es necesario romper hola hermano entonces voy a guardar balas y eso no estuvo bien pero igual tengo que comprar ahora más más curitas porque igual me falta un sitio aún que está bien cerca acá la verdad no no está nada lejos yo creo que podría a lo mejor parar a este vehículo un rato y cambiar me voy a ir si no me equivoco ese era un vehículo rojo si no me equivoco y la forma la forma más rápido es es esa yo creo y acá nos acercamos a un sitio que está llenísimo de guardias igual ya me elegí de la policía así que no me preocupa tanto pero necesito si o si comprar curitas y eso si no no voy a poder pasarlo entonces chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad espero que les haya gustado la verdad el video ya saben suscribanse apoyenme denme likes comenten y ya los veré en un próximo episodio más ya de la escudencia de la escudencia